Música 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 A ver, pateo por aquí Nos fue envolviendo una pasión Fue magia interminable Al tiempo dijimos adiós Amor insospechable Quisiera el carro Viva 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Fuertalos! ¡Fuertalos! ¡Que lo suelten! ¡Va, va, va! ¡Estoy en piñata! ¡Estoy en piñata! ¡Estoy en la guarda, piñata! ¡Estoy en piñata! ¡Ese es piñata y está! ¡Nadie en la guarda! ¡Piñata! ¡Piñata! ¡Vámonos con la guarda de arriba! ¡Y que griten piñata! ¡Piñata! 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 ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Para cola, para cola, para cola! ¡Fue! ¡Ese es todo suelto hace menos años! ¡Ya se hubiera ido el gato! ¡Fíjeme! ¡Es verdad! ¡Suelten el toro y lo baquean! ¡Suelten el toro y lo baquean! ¡Eso sí no lo van a sacar! ¡Piñata! ¡Fú! 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 ¡Oye! ¡Bcm! ¡Eso es todo suelto! ¡Mas duele, hombre! ¡Bien, bien, bien! ¡Suelten el toro que van a ser despagados, muy grandes, ¿ve? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bueno! Un jepe en la zona por arriba de la gente Un jepe en la zona por arriba de la gente Pónganse los jugules Y un vivo Un jepe en la zona por arriba de la gente Un jepe en la zona por arriba de la gente Un jepe en la zona por arriba de la gente Un jepe en la zona por arriba de la gente Un jepe en la zona por arriba de la gente Un jepe en la zona por arriba de la gente Un jepe en la zona por arriba de la gente Un jepe en la zona por arriba de la gente Un jepe en la zona por arriba de la gente Un jepe en la zona por arriba de la gente Vamos a hacer el último todo ya, así que estén bien. Viene el bala de 607, vamos a meter a la gente que le pese a todo. Viene acá, es que viene el bala. Viene el último todo, dice piñata. Piñata, piñata. ¡Oh! ¡Cógele, puño! ¡Huye! ¡Ahí está! ¡Pelo! ¡Ahí está! ¡Está cogido! ¡Ahí está! ¡Está cogido! ¡Está cogido porque está cogido! ¡Ahí está! ¡Vieron los videos para tía! ¡Ahí está cogido! ¡Ahí está cogido! ¡Ahí está cogido! ¡Ahí está cogido! Piñata, piñata. ¡Ahí está! ¡Vamos, piñata! Piñata, gocea. Piñata, gocea. Piñata, gocea. ¡Venga, regrese! ¡Venga, regrese! ¡Venga, piñata! Gracias, señores. ¿Cómo lo hace? Hay un mundo todo ya, así que te ven. Venía, vaya, necesito. Necesito, necesito. Necesito, va a estar aquí totalmente gratis. ¡El último, el último, el último viene! ¡Viene, el último! ¡Viene! 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 ¡ lo que puede decir es que viene la calma y que viene el baile y en el último todo dice piñata, piñata la piñata ¡Pum! ¡Cose lo tuyo! ¡Oye! ¡Ahí está! ¡Vemos! ¡Ahí está! ¡Está cogido! ¡Ahí está! ¡Está cogido! ¡Está cogido! ¡Está cogido! ¡Mira los videos, Matías! ¡Está cogido! ¡Piñata! ¡Piñata! ¡Ahí está, piñata! ¡Cerabón! ¡Piñata! ¡Piñata, Santiago! ¡En esta barras con la izquierda! ¡Estamos buscando la derecha! ¡Piñata! 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 ¡Vamos a la pared! ¡Vamos a la pared! La partida de la Argentina, la Argentina también, soberana con Panamá Live Y Panamá normal, que es locura también, soberana con Panamá Live Y Panamá normal, que es locura también, se curva Ha acabado con todo el mundo ¡Vamos con Alejandro! ¡Acierto! 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 ¡Abronera! ¡Acarero! ¡Acarero! ¡Bien! ¡Estamos bajando con José, el animador! ¿Cómo no? José, vamos a ser chavado aquí en la tarifa principal de Nelito Quintero Porque esta noche estamos aquí con Nelito Quintero Celebrando la fiesta por la madre del Cristo de Quipula de la Rayota ¡Saludos a todos! ¡C exposure! ¡Anda nosotras! ¡Habad雨! ¡Adriuz! 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 carbohydrate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ella ya ni siquiera sabe, en cuatro pedacitos la lejana del corazón. Ella pudo botar y le botó la llave, así se declaró el buen camino. Ella ya ni siquiera, en cuatro pedacitos la lejana del corazón. Ella ya ni siquiera, en cuatro pedacitos la lejana del corazón. Ella ya ni siquiera, en cuatro pedacitos la lejana del corazón. Ella ya ni siquiera, en cuatro pedacitos la lejana del corazón. Ella ya ni siquiera, en cuatro pedacitos la lejana del corazón. Ella ya ni siquiera, en cuatro pedacitos la lejana del corazón. Yo le voy a llevar la vida a tu amor No hay ni chicas altas Que ese corazón de pie No te luce para nada No hay ni chicas aquí 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 Yo le voy a llevar la vida a tu amor Ay, no, que me voy a pedir gozar Que se lo recibe tan vieja Que no se para nada de amor ¡Aquí se hace! ¡La murida de las mujeres! ¡Ey! 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 ¡Se te cayó la barca! ¡Ey! 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 y! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Quien es la organizadora oficial de estas patronales, nos sentimos orgullosos porque hoy llevamos siete días de patronales completamente llenas. Hemos rompido las expectativas, hemos roto las expectativas de la gente. Siete días de fiesta completamente llenos. De verdad esperamos que el otro año sea mejor. Y les voy a pedir un favor. El día que las patronales del corregimiento de Antón Cabecera, de Santo Cristo de Esquipula, se quieran poner a nivel de distrito, necesito el apoyo de ustedes. Porque aquí en las patronales de Antón, manda el juez del alcalde, el representante de Antón. No el de Buandía, ni el del Chirú, ni el del Valle. Manda el de Antón. Así que espero su colaboración. Y aquí la tradición de Antón la conoce el Antonero. El Antonero de Antón Cabecera. Así que espero sean celosos de las costumbres de Antón. Disfruten. De verdad que me llevo esa satisfacción de que las patronales han quedado excelentes. Así que muchas gracias y disfruten su baile que hemos preparado para ustedes completamente gratis. Muchas gracias. Y aquí la tradición de Antón Cabecera. Sé que no debí ser yo, de quien te enamoraste, me has entregado un gran amor y me ha quedado grande. Me fue imposible decir no, cuando debí alejarme, no hicimos caso a la razón y creo que ya es muy tarde. Nos fue envolviendo una pasión, fue el magia interminable. Al tiempo dijimos adiós, amor insospechable. Cupido no flecho a los dos, lo declaro culpable. Culpable que tu corazón y el mío, hoy sean inseparables. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Secreto. Prohibido, imposible, verdadero y eterno, amor. Y no debí ser yo, ese cuñal de ti nos puso en tu camino para consolarte. Porque venía a ser herida de una triste historia que ahora confesaste. Se nos echó muy tarde, nos enamoramos de un prohibido amor. No debí ser yo, porque no está en mis planes, tenerte a mi lado, así de intermitente. Si tengo un corazón que se muere, de ganas amarte por siempre. Y tengo un margollito en un lugar perfecto que es para los dos. Si yo me hubo. Si yo me hubo. Y espero que te decidas a ser feliz algún día. A no tener que tomar de este califre mido pa' sentirte viva. Y yo me hubo. Mientras seguimos pecando, con tu desatago mía. Te pido a Dios nos perdone culpable este amor que tocó en otras vidas. Es que al mezclar tus labios toco el cielo, está lindo el silencio de este amor. Quiero gritarle al mundo que te quiero. Mejor que es un secreto entre tú y yo. Es que al mezclar tus labios toco el cielo, está lindo el silencio de este amor. Quiero gritarle al mundo que te quiero. Mejor que es un secreto entre tú y yo. Por amor. Te pido a Dios. Ja-da. Jaja-da. Ja-da. Ja-da. Mujer bonita, amor prohibido Mujer bonita, amor prohibido Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video